Cuando naces, fíjate vos el título, cuando naces eres dueño de tu tiempo. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Yo dije, cuando vos naces, sos el dueño de tu tiempo, de tu cuerpo, de tus ideas y de tus energías. Pero, ¿qué pasa? Después sos dueño de nada. ¿Por qué? Como dice el Puma Rodríguez, ¿no? Sos dueño de nada. A medida que pasa el tiempo, lo regalas todo. ¿Cómo Alberto? ¿Yo regalo el tiempo? Ahí sí. En la escuela, a ver, por obligación, tenés que ir a cuerdas, ¿no? A tu empleador, a las personas con las que no querés pasar el tiempo. Estás en la oficina con gente que no es tu familia y tenés que pasar el tiempo, aguántatela. ¿Qué va a pasar? Asimismo, cuando trabajas para otras, estás a su merced. Se tiene que quedar, no se puede ir, hay mucho trabajo hoy, no sé si le vamos a pagar las horas extras, la empresa no anda bien. Son dueños de tu trabajo, porque lo que vos haces, se lo lleva el empresario. Lo que te mantiene en esa posición, y esto escuchá bien, no te distraiga. Lo que te mantiene en esa posición es el miedo a tener que hundirte o nadar por tu cuenta. Y no querés, porque es muy difícil nadar por tu cuenta. Ahí hemos hablado que ser empresario, o ser emprendedor, hay que arriesgar capital. Sábado y domingo tenés que estar pendiente de lo que está pasando en las compras, las ventas, los cobros y los pagos. Agarrate lo que viene ahora, ¿eh? En lugar de eso, deberías tener un mayor temor. Como Alberto, hay un mayor temor, sí. Tenés que tener un mayor temor de lo que te sucederá. Si sigues dependiendo de otros para obtener poder. Está bravo esto, ¿eh? El máximo poder en la vida es ser completamente autosuficiente. Es difícil, pero se puede lograr. Completamente uno mismo. ¿Se entendió? Está clarísimo el tema. Te voy a leer, te voy a comentar cuatro principios de la vida que son de terror. De terror, de terror. Si no lo quieres escuchar, apagá esto porque es de terror. En serio, ¿eh? No es chiste. La muerte no es la mayor pérdida en la vida. ¿Cómo comienza? La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es cuando ya estamos muertos mientras vivimos. ¿Vos no conocés gente que está muerta en vida? Si no tenés metas, las cosas y las cosas, no tenés metas y cosas que buscar. Hay un curso mío que se llama ¿Cómo ser feliz y no incomodar a nadie? Donde habla de este tema. La única diferencia entre tú y una persona muerta es que estás en movimiento. Lamentablemente hay mucha gente que perdió la meta, perdió el objetivo, no sabe qué hacer para su vida y su muerto en vida. Es una alerta, son sugerencias que le estamos dando acá. Cuídate de ti mismo el cuerpo. El cuerpo es el único lugar donde tenemos que vivir. Cuida el cuerpo, la alimentación, ir al gimnasio, tratar de caminar, correr, natación. Aprende a retirarte de la mesa cuando ya no te ofrezcan respeto al uno. Nunca es demasiado tarde, mi querido amigo, para establecer otro objetivo. Obtener un nuevo sueño. Hay gente que dice, bueno, ya es tarde para mí, nunca es tarde cuando la dicha es buena. En mi página tenés tres cursos importantes, ya te lo dije mil veces. Cómo ser un emprendedor exitoso, marketing personal y el manejo de finanzas personales y familiares. Por supuesto, están los cursos del área contable. El curso que te nombré hoy es cómo ser feliz y no incomodar a nadie. Cuál es tu misión en la vida. Tenés lo de probación neurolingüística. Hay muchas cosas que te van orientando. Como aparte están resumidas, te va a ser más fácil todavía. Suscríbete al canal si es que te gustan estas charlas. Así no te perdés ninguna. Son charlas que siempre te va a sumar. Nunca te va a restar. Y como te digo siempre, que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.